que después de 10 años que este actor que se llama David Cepeda ahora dice que no conoce, que nunca conoció a Daniel Urquiza pero qué poco hombre eres querido después de haber andado con él por 10 años y déjate digo algo, y después de que tú fuiste el culpable que le rompieras la nariz a mi amigo porque fuiste muy agresivo con él le defiguraste su rostro, el cual él cayó en una depresión muy pero muy fuerte porque todo te lo contó Dani Urquiza no querido no puedes negarlo porque nos enseñó todo esa es la verdad, hasta la ropa usabas de él ¿Te sueñas de repente David casándote con tus hijos, con las familias? Pues sí, uno sueña, uno siempre sueña con encontrar a esa mujer especial, ideal Oye, ¿y te imaginas tú de papá? Sí, sí me imagino de padre, cómo no ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Pero lo tienes idealizado que tiene que ser dentro de un matrimonio? No necesariamente, no necesariamente ¿Papá soltero no serías? No lo sé, puede ser ¿Buscan un vientre para tener esa opción? ¿Lo harías? No lo descarto, no lo descarto David Cepeda acepta, soy gay y sí, tuve un hijo con Dani Urquiza Por fin confesaron la verdad y es que David Cepeda siempre se ha filtrado a que el actor pudiera ser gay Hace más de un año que falleció el rey de las extensiones, Dani Urquiza quien comprobaron que tenía una relación con David Cepeda Los dos hasta se prestaban a ropa Inclusive, David utilizaba la ropa que le donaban a Dani Urquiza ropa de marca y de alta calidad por lo que revelaron fuertemente de que tenían un romance y que inclusive David había dejado a Dani Urquiza y él cayó en depresión por lo que quería quitarse la vida y lo logró Sin embargo, te tenemos las revelaciones de la mejor amiga de Dani Urquiza donde por fin confirmó lo que David Cepeda hizo Sabes que sí, fueron novios No tienes por qué negar a Dani Urquiza Son novios y siempre han sido Confesando No sé por qué, quieren ocultar la verdad En realidad fueron novios y sí, tuvieron un hijo alquilando un vientre de otra mujer Confirmando lo que todos sabían A continuación más detalles de la entrevista Y por supuesto, todos saben que el galán de Telerrisa pudiera haber tenido una gran relación con Dani Urquiza demostrándose el amor dentro y fuera de las pantallas Que como burlarnos de nosotros mismos De las circunstancias Esa parte quedó ahí Pero hay una parte que la gente De alguna manera no ve Pero sí fue fuerte Sobre todo porque Tengo sobrinos Tengo doce sobrinos Y entonces tan jovencitos, tan chiquitos Y no era tan divertido Que su tío estuviera pasando todo esto Y seguramente en su escuela o comentarios Les llegara todo esto Entonces Esa parte era como difícil Pero bueno Sucedió y aprendimos Y ya tengo mejor Y es que cuando salió el video Se dijeron muchas cosas Entre otras Que lo había enviado a un hombre E insinuaron que David era homosexual Sé perfectamente quién soy Y siento que como no han sabido Como qué le buscamos Qué le buscamos Tampoco es que yo tengo una vida perfecta Pero como no han encontrado Pues dicen vámonos por ese lado No se ha casado este David Este no tiene hijos Entonces vamos a manejarlo por ahí Pero lo más alejado de la realidad Ahora resulta que después de 10 años Que este actor Que se llama David Cepeda Ahora dice que no conoce Que nunca conoció a Daniel Urquiza Pero qué poco hombre eres querido Después de haber andado con él por 10 años Y déjate digo algo Y después de que tú fuiste el culpable Que le rompieras la nariz a mi amigo Porque fuiste muy agresivo con él Le defiguraste su rostro El cual él cayó en una depresión Muy pero muy fuerte Porque todo lo contó Dani Urquiza No querido no puedes negarlo Porque él nos enseñó todo Esa es la verdad Hasta la ropa usabas de él No hay No hay No hay Gracias.